No te preocupes de mí. Y a trabajar todo el mundo, Ala. Sí, pero yo no creo que pongan libre a Perón. Claro, usted no lo cree porque es extranjera. Dígame, ¿cuántos meses tiene un año? Dígame, dígame. Doce, creo. ¿Doce? Muy bien. Y ahora escuche. Este Perón les prometió que iban a cobrar trece meses por año. Mire si no van a ser capaces de cualquier cosa. Hágame caso, ¿eh? Cierren los postigos. Hasta luego, Ala. Gracias, gracias. Hasta luego. ¿Para qué lado va? Iglesia San Ignacio, por favor. Discúlpeme, no la puedo llevar para ese lugar. Andan todos los negros sueltos. Mejor váyase a dormir, señora. La subcritica, noticias. La subcritica, noticias. La subcritica, noticias. La subcritica, noticias. día a dormir, la subcritica, noticias. Ten un día, la subcritica, noticias. La subcritica, noticias un Nanjus, antesul. La subcritica, noticias de los años, antes al día en とараätzen. Gracias por ver el video.